Adelante, diputada. Presidenta, muy buenos días con su venia. Este lunes 6 de noviembre en esta Cámara se aprobó de manera irresponsable un gasto neto de nueve billones 66 mil 45 millones 800 mil pesos, que no atiende y mucho menos resuelve las necesidades de las y los mexicanos, que por cierto quiero aclarar, quien me antecedió en el uso de la voz, se atrevió a afirmar categóricamente una mentira, diciendo que en Movimiento Ciudadano votamos en contra de los programas sociales, se equivoca. En lo que votamos en contra es en la opacidad con la que manejan el presupuesto, en educación, seguridad y salud, pero nunca hemos estado en contra de los programas sociales. Por eso es que se hace imperativo atender lo que Jalisco ha venido pidiendo en los últimos cinco años, renegociar un convenio con la federación. Discutir el pacto fiscal es debatir y argumentar un acuerdo que proteja y beneficie a las y los jaliscienses. Como está, es un convenio fiscal que no le conviene a nuestra gente. Y sí es posible que a los jaliscienses les vaya bien. Sí es posible que a Jalisco reciba lo que le corresponde. En Jalisco somos la cuarta economía más importante del país y somos el cuarto estado en mayores aportaciones a la riqueza de la federación. Es decir, de cada 100 pesos que recibe el Estado mexicano, 8 pesos es de la Bolsa de las y los jaliscienses. Contrario a esto, somos el estado número 31 en recibir aportes de la federación a nuestra economía. Mientras que nosotros damos 8 de cada 100 pesos, la federación nos devuelve 2 pesos de cada 100. Bien, ese acuerdo a Jalisco no le conviene. Queremos recibir aportaciones federales a la altura, no solamente de las necesidades, sino del trabajo y del sudor de la gente de Jalisco, porque vivimos en el extremo de la injusticia. Jalisco recibe 3 de cada 100 pesos que tiene el presupuesto nacional de mantenimiento en carreteras estatales. El 95 por ciento de los impuestos de los jaliscienses se los lleva a la federación, pero solo el 2 por ciento se lo queda en los municipios. Jalisco es el penúltimo estado en recursos per cápita de la federación. Somos el último lugar en recursos por alumno de la federación. Un alumno en Jalisco recibe 13 mil pesos de la federación anuales, mientras que otras entidades reciben 30 mil pesos por alumno. Nos regresan 35 pesos por persona para la seguridad, mientras otros reciben hasta siete veces más. La economía del estado creció 31 por ciento en los últimos 10 años, mientras que recibimos el 23 por ciento de esta economía creciente. Le pido que vaya concluyendo, diputada, por favor. Sí, presidenta. Ustedes aprobaron un presupuesto irresponsable. Ahora, en sus hombros, carguen con la responsabilidad de no dar respuesta a la población. Es cuanto, presidenta.